La población migrante que ha sido deportada, según información de autoridades y de organismos de derechos humanos en los Estados Unidos, es de un promedio de 10.000 migrantes de diferentes nacionalidades, pero muchos de ellos son personas que han estado con órdenes de deportación, otros que han llegado, que no se les ha respetado o no se les ha aceptado su petición de asilo político y han sido devueltos a sus países de origen, y otros que se encuentran todavía, hay muchos que se encuentran varados y están en los centros de privación de libertad de migrantes, entre ellos niños también y mujeres. Y para estos, pues, las autoridades de derechos humanos están pidiendo la descarcelación. El asunto está que hay mucho padecimiento por coronavirus, hay situaciones muy lamentables en las que están viviendo los migrantes, y por lo que se sigue con la lucha por firmar las peticiones para que la gente pueda salir. El asunto está que hay mucho peticiones para que la gente pueda salir a las peticiones para que la gente pueda salir a las peticiones.